TRIPLE es una escuela de hipoacúsicos y niños que tienen perturbación del lenguaje. Es una escuela para niños especiales, que ya tiene más de 30 años en el partido. Y bueno, venimos a practicar natación una vez por semana, como parte de lo que es educación física semanal. Es una actividad muy completa la natación, no solamente a través del trabajo de todo lo que es el medio acuático, lo que es la sensibilidad, un tema muy particular en nuestra discapacidad. Y bueno, es una actividad que les gusta, los recrea, así que bueno, es parte de nuestra currícula. Bueno, yo ya tengo casi 27, 28 años en la escuela, así que bueno, fue paso a paso, con lengua de señas, aprendiendo de a poquito con los chicos, también hay lectura oral, lectura labial, y bueno, la experiencia, los años, ¿no? Bueno, la escuela es una escuela primaria, a pesar de que hay chicos adolescentes, pero, digamos, ellos cumplen con todos los contenidos de una escuela primaria común. Así que arrancamos a partir de los 3 años con preescolar, a partir de los 6, 7 años, igualmente todo depende del nivel de los chicos, y hasta los 14, 15, que es un promedio de chicos que nosotros tenemos, pero todos cumpliendo con lo que son los contenidos de escuela primaria. Bueno, nosotros venimos los días martes, de 2 y 10 a 3 menos cuarto, ya creo que hemos sido uno de los primeros en venir a natación, porque ya llevamos más de 20 años viniendo a esta actividad, así que bueno, estamos muy contentos por seguir haciéndolo.